Muy buenas tardes, Comunidad de Castilla y León, muy buenas tardes. Vamos a ver de nuevo con ustedes. Vamos a hablar de lo que mañana va a ser una fiesta a partir de mañana, ese día internacional, de los archivos. Bueno, pues los archivos de nuestra querida tierra Castilla y León van a abrir sus puertas y nos van a acercar y ofrecer exposiciones y actividades musicales que nos harán acercarnos a todos y celebrar el Día Internacional de los Archivos, que como les digo, se celebra el viernes, mañana viernes 9 de junio. Bueno, nosotros en nuestra tierra tenemos importantes archivos por todos conocidos, el de Simancas, el Archivo de Simancas, el Archivo de la Real Sanchancillería, también en Valladolid, el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca y así un largo etcétera. Bueno, mañana Día Internacional de los Archivos. Y han tomado una casa, han salido por sus ventanas, han llegado hasta la calle, todo para que la música esté presente en todos los rincones de la ciudad palentina. Hablamos del original concierto de inicio del Festival Palencia Sonora, toda una declaración de intenciones de lo que quieren que sea este fin de semana en la capital palentina. La original y sorprendente manera que ha tenido de comenzar el Festival de Palencia Sonora, que quieren llenar la ciudad de música. Y el público disfrutó y ellos se dieron el lujo de despedirse a su manera. Qué bonita esa canción, que por todos es conocida y como bien saben, para mí es una canción maravillosa. Bueno, a mi manera, a nuestra manera, a la manera de los castellanos y leoneses, vamos a saludar a una de las grandes restauradoras de muebles que tenemos en Castilla y León. Está con ella, Elena San José, nuestro querido compañero Juan Martín. ¿Cuánto estás aprendiendo, Juan? Uy, tomando el sol, no sé yo muy bien si es la manera. Buenas tardes, Cristina, buenas tardes a todos. Ya ves que bien estoy aquí, al sol. Me voy a quitar las gafas para que me veáis mejor. Y en una vuelta casi al pasado, puesto que hoy vamos a conocer a Elena San José, que es restauradora de muebles. Ya veis por aquí que tenemos muchas cosas para enseñar, muchas cosas antiguas. Y es que está muy de moda el hecho de que la gente no tire esos muebles antiguos que tenemos de andar por casa, o de nuestros abuelos, o de nuestro pueblo, es decir, los muebles de toda la vida, darles una segunda oportunidad, una nueva utilidad. Vamos a charlar con ella y nos va a contar cosas muy curiosas sobre su labor, su oficio y su trabajo. Estamos seguros de ello, lo compartiremos en unos minutos, Juan. Y ahora vamos a recordar que habrá un tiempo de cocina, de gastronomía, con nuestro querido Jesús Anabria, que hoy va a realizar una receta para celíacos. Eso será en unos minutos, pero antes, más noticias en Sumario. Hablamos del tiempo y de la vida y lo hacemos mediante la danza y el flamenco. Esta tarde les mostramos un pedacito de Eterno. Sí, este fin de semana tendremos danza, pero también teatro, mucha música, humor, cabaret, una amplia oferta cultural. La conocemos. Y nos vamos de excursión a Salamanca con Laura de Luis. Paseamos por sus calles, descubrimos sus monumentos y compartimos sus experiencias. Sensación de verano tendremos el fin de semana, pero ¿y las temperaturas? Vemos las previsiones para los próximos días. Y los sueños, sueños son, que diría Calderón de la Barca, pero ahora unos grandes profesionales del flamenco, de la compañía de Raquel Novellón, están con nosotros en el escenario y después vamos a tener tiempo de charlar con ellos. Antes de nada, les disfrutamos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Pues ellos, que no me pegué boca y to'o. Ay, que por qué llego yo a casa y que mi padre riñe conmigo. Ay, que por qué llego yo a casa y que mi padre riñe conmigo. Que si tú en verdad me quieres, se lo tendrás que decir. Que ella es mi padre, a mi madre. Ellos sabrán que de ti, ellos sabrán que de ti. Ellos sabrán que de ti, ellos sabrán que he contado. Si tú vales pa' su niña, si tú me quieres en verdad. Que ella es mi padre. Que ella es mi padre. ¡Gracias! 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 Yo así un poquito y es que rápidamente te la vamos arriba. Con este arte, bienvenida. Muchas gracias. Te he dicho antes hace unos minutos que, enhorabuena, tan joven, tan buena, profesional, y tener tu propia compañía. Eres una heroína. Gracias, gracias. Porque a veces no se ven las cosas así, pero tienen que decir desde fuera, ¿sabes? Pues se ven, se ven, se ven, se admiran, se disfrutan. A ver, que nos digan algo. A ver, tu compañero, el bailador. Mi niño. Mi niño, dice. Yo estoy gozando trabajando con ella y con este espectáculo, la verdad, que se trabaja muy a gusto y hacemos un trabajo bastante agradable, sobre todo visto desde nuestro punto de vista y eso se refleja al público que también lo ve, claro, porque hay veces que ves un espectáculo muy bonito pero la gente no está a gusto haciendo, entonces eso al final se acaba apreciando y nosotros, entre nosotros, la verdad es que no podemos estar más a gusto, la verdad. Oye, pues vamos a pedir a Saray, que es paisana, es de la tierra, que invites una vez más a los vallisoletanos y al resto de Castilla y León, de la comunidad, para que puedan disfrutar de este espectáculo, que estás como artista invitada. Sí, estoy como artista invitada, para mí es un placer que haya... Y en estado de buena esperanza, de buenísima. Muy buena, muy buena. Debe haber una fiebre, nuestra compañera se ha ido también, Beatriz, que te mandamos un saludo desde el programa. Mi niño va a salir bailando igual, ojalá, es un niño, sí. Bueno, ten cuidadito, Antonio. Bueno, pues nada, yo invito a todos los vallisoletanos que se acerquen este domingo porque creo que va a ser un espectáculo muy bonito. Eterno, eterno. Algo distinto y además de lo que decías, ¿no? Por lo que decías, porque además es una bailadora muy joven que está currando mucho, 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 mucho y creo que al final esto tiene que tener recompensa. Así que a todos los vallisoletanos, por favor, ir el domingo a las 7 de la tarde. Porque tenemos una comunidad maravillosa, Saray, y somos nueve provincias, Raquel, así que invitamos a todos, que hasta el domingo hay tiempo. Sí, sí, por favor, a todos, el domingo 11 de junio en el Teatro Carrión. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Pues vamos a despedir así al concurso de la canción. Tenemos un concurso de la canción estupendo, Raquel. Sí, con un talentazo de voces, pero antes, es verdad, tienes que venir como invitada. Antes de dar paso, a ver, ¿cómo podríamos hacer aquí una cosita mona? Venga, yo te quito el micrófono. ¿Una cosita mona? Así, sí, una cosita mona. Yo os copio. ¿Por qué será que de la noche a la mañana cambia tanto? ¿Por qué será que de la luna al universo tú también pierdes? ¿Por qué será? ¿A dónde irá? ¿Quién te querrá? Estamos a puntito de arrancar un nuevo programa del concurso de la canción. Lo que llega, lo divertido que haces cada interpretación, lo bien que te metes en el papel. Los matices, el sentimiento. Es muy difícil entrar a la caída del piano. ¡Qué placer, madame! ¡Qué divertido, mademoiselle! ¡Magnifique! Y en el momento que te relajas un poco, te multiplicas por tres. Tienes un timbre precioso, canta las canciones que te llegan muy adentro a todo el resto. Y creo que eres un diamante en bruto. A mí me impresiona la voz tan pastosa. Es una delicia, tienes una voz maravillosa para mi gusto. Y la dominas. Bueno, pues... Es un placer escucharte. Para mí, Cristina, posiblemente la mejor actuación hasta el día de hoy. Bueno, continúa con nosotros... ...Tina Pámpano. Buenas, Cristina Pámpano. ¡Adiós! 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 Ahí tienen esa página web. Y por favor, entren desde ya y decántense por quien prefiera que continúe con nosotros. Bueno, pues ya está aquí mi querido compañero y colaborador trayéndonos lo mejorcito de este tour que hacemos cultural en Castilla y León. ¿Pero te has dado cuenta? Hombre, como decía Carmen de Mairena, qué arte, qué gesto, pero qué es esto. Así que... Qué arte, qué gesto, pero qué es esto. Lo he censurado porque las horas que son, pero eso... Pero muy bien, muy bien. Mucho arte, mucho arte. ¿Hay alguna baja en el grupo de flamenco? Hombre, tú estarías encantada. Yo estoy encantada con la gente. Tú me vas así con el volante abierto. Vamos. Bueno, vamos a levantar el brazo para aplaudir a... Ah, Mauri. Bueno, yo no sé si lo vas a aplaudir tú mucho, no sé si te va a gustar. Ay, madre, ya empezamos. Empezamos en Segovia, en la sala Beat Club, con Mauri, que es rapero. Ah, bueno, oye. ¿Te cuadran los raperos? Sí, sí. Depende. Esto es lo más light que he encontrado de él porque, claro, ya nos encendemos rapeando y nos metemos con todo perro pichichi. Entonces, a todos aquellos que les gusta el rap, Segovia es el sitio ideal para mañana por la noche, para poder disfrutar de artistas como él y otro artista que se llama Mozu. Así que, a los que les gusta el rap, a Segovia. No sé lo que decir, mejor me callo. El orgullo está en el corazón, no en el bolsillo. Ah, no voy a esperar lo bueno. Hasta que llegue me conformo con lo malo. El amor debería venir con freno y con el primer beso cloroformo de regalo. Quiero volar como el dinero con la droga. Como la verdad es si te quiero es en tu boca. Caer desde una roca, sentir el vacío. Como el que siente este tío cuando se equivoca. Cada día odio más esta sociedad. Prefieren buscar Pokémon que felicidad. La verdad y la mentira, la verdad y la mentira. Bueno, que los sueños, sueños son. Este viernes a las 10 en Segovia, en la sala Bitclub. Muy mejor sitio, en Segovia, en la sala Bitclub. Y ahora vamos a hablar de Mongolia, el musical 2.0. Mongolia es una revista, y de esta revista se ha sacado este musical, con personajes muy conocidos por todos. Por ejemplo, si yo te hablo a nivel europeo de La Bruja Mala del Norte, ¿qué piensas? La Bruja Mala del Norte. En Angela Merkel, por ejemplo. Ellos se refieren así a ella. Claro, es verdad. Felipe VI, ¿quién es Felipe VI? Pues el Rey Junior. Y luego ya hablan de todo perro pichichi, porque la revista Mongolia... El Rey Junior, qué divertido. Es el Rey Junior, claro. Es el segundo. Desde la democracia es el segundo. Luego Leonor será de Queen. Sí, ya, claro, Benjamina no, sí, claro. No, de Queen, de Queen. Yo soy mi fan de todas las... Cuando es de Queen me gusta más. Isabel de Inglaterra, mola mogollón. Puede con todos, va a acabar con todos. No, no, anda, nos entierra a todos. Entonces, bueno, pues ya despisándonos. Y yo te puedo hablar de Mongolia, de lo que van a hacer, pero mejor que nos lo expliquen ellos. Es una obra que trata sobre el sufrimiento humano y la incapacidad interior de discurrir el yo de Nietzsche, por ejemplo. El yo de Nietzsche, el superhombre. Entonces, pues nada, desarrollamos eso en hora y media. Después al público le dejamos con una sensación de satisfacción profunda al entender la esencia del ser humano. Es una obra, ya sabes, con textos de Jodorowsky y, bueno, pues estamos muy contentos de representarla en el teatro del barrio, que son gente profunda y que saben perfectamente dónde está la capacidad innata de querer ser el ser humano. La capacidad innata es... Va de dos tíos que llegan a la tierra y entonces pues mandamos informes y nada, pues es una obra de reírse. De reírse con actualidad política. Es un poco esto. Muy bien. Y de celebrar que Ortega Kano sigue en la cárcel. ¡Vale, Sante Podemos! Bueno, luego lo he arreglado un poquito, porque hay los textos de Jodorowsky y del superhombre de Nietzsche. ¡Ay, Mongolia! El musical 2.0 en el teatro Ramus Carrión de Zamora. Hay que saber venderse y animar al público con todo lo que puedas. Como los siguientes artistas a los que voy a hablar... ¿Se te ha levantado la ceja? Sí. Sí. Porque por la emoción. Porque yo cuando hablo de gente como Los Chunguitos, me vengo muy arriba. De verdad, me has venido muy arriba. Hombre, es que Los Chunguitos... Yo soy más de azúcar moreno, pero Los Chunguitos me hacen gracia. Les tengo como cariño. Además, no sabía que les llaman Los Chunguitos porque de pequeños, como tiraban piedras a los trenes... Eran Chunguitos. Les decían, ¿qué Chunguitos soy? ¿Qué Chunguitos son? Menos mal que el nombre, pues luego ha tenido tiro, porque imagínate que te llaman otra cosa y tú ahí tu madre, porque las madres cuando se enfadan te llaman de todo. Mira, de nervo fácil no son, pero se les entiende todo. Yo creo que no entiendo... Le pasa como a Luz Casal, que es decir, hablando dices tú, ¿qué me estás contando? ¿De qué idioma me hablas? Pero luego ya cantan y dices, oles. Pues ya está, que lo entendí, que lo entendí. Venga. Que nos cante. El perro joven y el viejo se cansa y huye de los collares El abandonado lo busca por los rincones Cuando se cansa de recorrer las sucias callejuelas y junto abajo quiera volver aquel hogar no la abrirá su puerta y se ríe Así Se burla de ti Se ríe Pues ahí están nuestros chunguitos de ayer, de hoy y de siempre Este viernes en la sala Querala de Valladolid Y Querala es muy bonito Valladolid también pero Soria, ¿cómo es Soria? El café a balón de Soria Soria es mágica Es verdad Yo a mí me fascina mucho Soria en general porque como está ahí dices tú, yo quiero llegar Y se lo ha ido dos o tres veces A ver si nos ponen la autovía por favor Ahí está muy bien Autovía para Soria y para el mundo entero Y para llegar a ver a gente como Lazy Lester and His Lazy Boots Bueno, ¿qué pronuncias? Que es, bueno, más o menos me ha salido Pero es un artista del blues Tiene 84 años y lleva más de 50 como artista Así que te puedes imaginar la trayectoria que tiene el bagaje cultural que tiene Así que gente que lleva tantos años metidas en un género musical merecen la pena ir a Soria sin autovía con autovía en carro en burro lo que sea Ah, como del war Para verle No, 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 no Because he knows I'm all too tired Got no time for watching All I ever do is cry The way my baby treats me Is a low down dirty shame Bueno, pues este gran espectáculo, Lazy Lester and Hits Lazy Boots, en el Café Avalon de Soria. Ah, es por tu intención. Es por tu intención. ¿Y a ti te gusta leer? Sí. ¿Qué tipo de literatura te gusta? Me estoy riendo porque te iba a decir así una burrada. El filtro te lo pones tú. Relatos, novelas, ficción. ¿Y 50 sombras de Grey te lo has leído? Me lo he leído. ¿Sí, de verdad? Me leí los tres tomos. ¿De verdad? ¿Por qué? Te lo prometo. Bueno, el tercero ya no le acabé porque yo dije, yo no voy a ser menos. Tremendo. Pero de bueno o de malo. Imposible. De malo. O sea, no he visto una peor literatura porque luego hay, en el mismo género, grandes escritoras. Daniel Steele, por ejemplo. Es que claro, nos vamos aquí a 50 sombras de Grey. Es tremendo. Pero yo he de decir que hay mucha gente que igual que se quejaban de Harry Potter, los adolescentes empezaban a leer otra vez, pues con 50 sombras de Grey, todo perro pichichi se solo ha leído. Yo sí, sí, pero ya ha sido por orgullo, ¿eh? Sí. O sea, no porque me gustara ni un pimiento. Pues qué faena para tu orgullo tener que leer 50 sombras de Grey. Es que yo tengo un orgullo muy malentendido. Si tienes el orgullo herido por haberte lo leído, puedes ir a ver el 50 sombras de Andreu, que Andreu es un monologuista que parodia un poco este libro y pues es un teatro lleno de improvisación, como nos va a demostrar. Qué simpático, vamos a ver. Chicas, estando en cartel 50 sombras de Grey, ¿no? ¿Quién se ha leído el libro? Tu primera, ¿no? No te has dado cuenta y ha sido la única que ha levantado el brazo. Siempre hay alguna que dice, no, yo no. Digo, sí, claro, con este dedo no, pero con los otros nueve sí que te lo han leído, ¿eh? En el cine se ve que en las dos primeras filas se han repartido chubasqueros, ¿eh? ¿Qué es lo ha sido? Tú imagínate estar en el cine, que haces de ir a ti allí, pero como en casa, ¿eh? O sea, en el cine, movie record y ella papapapapapapapa... Yo creo que es ciencia ficción. O fricción, como queráis. No, no, yo creo que es ciencia ficción porque la Anastasia tiene 22 años y es virgen. Hoy en día, esto, ¿quién se lo cree? En serio. Virgen a los 22 Si el anillo anticonceptivo es el regalo estrella en las comuniones Y oye, qué casualidad Que mira, su primera pareja Es un tío que le ata Le zurra, le estruja los pezones La cuelga de una polea Yo creo que el tío le dijo Pues si esto es lo normal, Anastasia Si todo el mundo lo hace así Vígale, se me ha dado la vuelta Vígale Yo me acuerdo de mi exnovia Un día entro a casa y nada más llegar Después de leerlo me dice Nada más entraré, me dice, átame a la silla Digo, y cago luego, llama a tu madre y pide un rescate ¿O qué? ¿Qué estás diciendo? Me dice, ponme pintas en los pezones Ahí por favor 50 sombras de Andreu Mañana viernes a las 8 y media en el Teatro Carrión De Valladolid Andreu Andreu, no buena fuente, pero Andreu Ya yo pensaba al principio que era buena fuente, pero no Es otro, pues también en la línea Los monólogos, siempre hay que poner nombre de Andreu Qué chorrada acabo de decir Sí, pero vamos, sí, pero bueno, tenía que salir de este apuro Algo rápido Algo rápido M-Clan, El León Es un concierto gratuito Y va a estar ahí para hacer las delicias Ahí les va a encantar gratuito a todos los que lo están viendo Hombre, todo León ahí A ver, en el parking exterior del Espacio León El León Ahí os espera M-Clan Aquellos que cantaba lo de Carolina Trátame bien Bien, ves, ya me trago, me he puesto nervioso Es que te has puesto nervioso Desde Andreu aquí Me hablas de pezones y ya Y de pinzas y ya Venga Llegué a islas desiertas Y nunca más te vi Pero ahora estoy de vuelta No veo la justicia aquí Dime dónde se encuentra si puede venir Yo soy aquel que tú conoces bien Y la esperanza me empuja a seguir Dejar entrar la luz Aquí en las tinieblas Que llegue el sol por fin Pues nos vamos hasta León A ese parking exterior del Espacio Este viernes mañana a las 10 de la noche M-Clan Y gratis Recuérdenlo Es un gran atractivo A mí me fascina cuando vas a las ferias Y de repente es tortilla gratis Entonces ves una horda de señoras Que van corriendo ya por la tortilla Porque claro, es gratis Y de señores Pero las señoras son más siempre Más con la tortilla Sí, no, con todo en general Ah, con todo en general Una vez trabajaba yo en la feria de muestras Y regalaban paraguas Paraguas de estos malos Te van a tirar No, no Oye, yo no he dicho de quién eran los paraguas Eran de una institución muy grande De Castellón Que ya está Bueno, la cuestión Que sigo hablando Que es que me enredas Sigue, sigue El sábado El sábado nos vamos con un grupo Que su música nos anima a bailar Y sus letras nos hacen reflexionar La gran orquesta republicana Llega hasta Burgos Un grupo que tiene el rock como base Y mezcla luego Corrigui, escam No quiero un sistema La república Si nada va a cambiar No quiero vuestra patria No quiero la bandera Que no, que no, que no me representa Pero si alguien pregunta Yo lo que quiero es amor Aquí tienes mi respuesta Yo lo que quiero es amor No quiero las prisiones No quiero las fronteras No quiero que la historia Este llena de mentiras No quiero ver negocio En hospitales y en escuelas No quiero que la iglesia Se meta con mi vida No quiero los transgénicos Ni plantas patentadas No quiero pesticidas Que envenenen la comida Maltrato de animales Políticos en venta El osito yogui Bueno, pues el sábado 10 Ya hemos cambiado de día Del fin de Y a las 9 y media En la Rúa de Burgos Y nos vamos hasta el domingo 11 de junio Que es un día grande Pasamos la frontera ya Pasamos la frontera Y además yo cumplo 29 años 29 años el domingo Hombre, por favor ¿Qué me estás contando? Tú también eres de junio Que sí, lo hablamos el otro día Y tú no me querías decir El día para celebrarlo juntos Es verdad Hagamos un evento grande El 25 El 25 Ah, entonces ya no eres Géminis Por poquito Pues ya lo siento por ti Eres cáncer Pero bueno, da igual La vida Pero tengo muy poco de cáncer Sí, tienes más de Géminis Sí Por favor, haz una sección de horóscopo Y de Aries Y de Aries Que me pasa el Aries así También Para ahí, para la retaguardia De las secentes Sí, sí, sí Qué maravilla Un día hagamos algo de horóscopo Para cerrar el programa Un día Una agenda De zodiacal Horoscopera Bueno, y nos vamos hasta Zamora Que llega a Cuerdas Que es una obra Sobre un funambulista Que se retira Y anuncia Su decisión a sus hijos Y se reúne después de muchos años En el aeropuerto Reproche Recordar el pasado Bueno, lo que suele pasar Cuando pasa mucho tiempo Y no te ves Entonces, sobre eso Va la obra Andrés está muy bien O ya lo está Dijo que quería ver Dos a los tres Cinco metros ¡Uf! ¡Adiós! 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 Bueno, pues este espectáculo Cuerdas El domingo 11 Como bien decía Dani En el Teatro Ramos Carrión De Zamora De Zamora Ya hemos hablado Del Teatro Carrión de Zamora Es que el Teatro Carrión de Zamora Es maravilloso Tiene de todo Sí, este fin de semana Lo tiene que Vamos, petadito Hombre, por favor Tenemos que ir todos a Zamora Zamora es muy bonito Sí, sí, sí Esto hace poco Y me gusta mucho Bueno, aparte de hablar De lo bonito que es nuestra comunidad Salamanca Salamanca va a coger Entre mares Salamanca tiene Su gran fiesta este lunes Estaremos allí Sí, sí Aquí está Lo que ha sido de celebrar siempre Bueno, tú no vas a estar ni en Zamora Ni en Salamanca No voy a decir dónde Yo me estoy en Tenerife Si te lo digo Si es que quiero dar envidia a todo el mundo Me voy Mañana estaré A estas horas ya estaré Mira, así como espatarrado Haciendo la fotosíntesis ¿Qué me estás contando? Y el avión ¿Vas a cogerle dónde? En Madrid Claro, de Madrid a Tenerife De Tenerife a Madrid Si no, desde el cielo de Villanubla Te estaré viendo Ay, es que Villanubla Tiene tantos puentes aéreos ¿Han crecido tantos cielos? Sí, sí Pues no, ninguno Porque cuando se encapota no hay nada Bueno, la cuestión Entre mares en Salamanca Es un proyecto Que habla de la emoción atlántica Porque sus artistas Quieren recrear un poco Pues la fusión del fado La música tradicional española Quieren crear ahí Como una simbiosis de cultura Un poquito fusión Aquí la fusión siempre cuadra Cuando algo no sabes definirlo Fusión Fusión Entre mares, café, corrillo De Salamanca El domingo Y rematamos en Valladolid Con Ellas mienten como mienten los boleros Ah, qué veces Y como bellacas Bueno, si mienten como los boleros Sí Canciones de los Panchos Ana Belén Todos los grandes artistas De los boleros ¿Qué harías una declaración de amor Sobre un escenario? ¿Una petición de mano? ¿Sabes qué pasa? Que me parece un poquito cutre A mí me daría mucha vergüenza Que me lo hicieran Y hacerla Vaya Vaya encuestas que llevo hoy Venga, vamos a Ellas mienten Nada, nada Son cosas mías Tú dale Hembra Hembra que entre mis monos Los callabas De todos los favores Que pude prometerte Te debo La locura Soy ese vicio De tu piel Que ya no puedes Desprender Soy Dos gardeñas para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro mi vida Pero inmediatamente dice Pero si un atardecer Las gardeñas de mi amor se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque he hecho otro querer Toma ya Estás diciendo Que estás súper enamorada Y estás pensando Que te van a traicionar Tío, por favor Ay, pues sí que hay un jaleo En la letra del bolero Ellas mienten Como mienten Los boleros En el Teatro Cerro Y Beliz Colofón De esta ruta cultural Por nuestra querida Comunidad de Castilla y León Dani, te vas a Tenerife Pero como sé Que eres un hombre Leal con tus seguidores Que son muchos El jueves te veo Hombre, claro Tú crees que tengo que hacer El jueves mejor Que estar aquí Hombre, por favor Hombre, por favor Hombre, a ver si se me ocurre Hacerte una declaración Desde el escenario Bueno, yo estoy dispuesta A que me la hagan Desde cualquier sitio Aquí estás diciendo que no A la cámara Me vengo Con mi querido Jesús Sanabria Amado Cocinero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí bien En tu cocina Pues divino Bien Como diría aquella Divinamente Divino de la muerte Vamos a hacer una receta Para celíacos Correcto Eso es De lo que vienes haciendo Desde hace más de 20 años Mucho tiempo Sí, mucho tiempo Porque además cada día Hay más personas Con el problema Yo creo que te deberían De reconocer esto Desde la asociación De celiaquía En Casilio A nivel nacional Estoy reconocido Estoy reconocido No, no, de verdad De verdad Es algo que para mí Estoy encantado de la vida Bueno, vamos a lo nuestro Venga, vamos a lo nuestro Ingredientes Muy, muy sencillo ¿Qué son? ¿Habichuelas? Son habitas baby Fritas Hay habitas baby Baby pequeñitas ¿Has visto? Sí Estas se comen así Estas se comen así Necesitamos Pues mira, en este caso Oye, qué buena la presa Del otro día ¿A que sí, eh? Pues esta receta Está que te mueres Ojo, la vamos a hacer en directo Ah, qué bien Así, pan A tiempo real En un periquete, correcto Necesitamos los dos supremas Dos lómitos de merguza limpios Azafrán tostado La harina de maíz Que ahí es donde está El tema del gluten Pimienta rosa Sal Eneldo Ajo Las habitas que van a ir a lo último Zumo de naranja Zumo de limón Y aceite de oliva Zumo de naranja Zumo de naranja Zumo de limón A ver, vamos a hacer una salsa de cítricos De cítricos, ya, ya, claro Naranja y limón Naranja y limón A ti te darían siempre el premio naranja A mí, no, me da igual Yo la verdad es que el tema de premios Como que no No, pero que por tu forma de ser ¿Sabes cuál es mi mejor premio? Que me vayan a ver al restaurante Que la gente salga satisfecha Que la gente coma bien Ya está, chico Esto está muy bien Y queda muy bien Pero si a uno le dan un premio naranja Pues mejor que se le dan limón, ¿no? Me gusta lo mismo La naranja y el limón A mí me gusta más el limón Depende para qué, pero sí La verdad es que sí Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira Venga, que te voy a poner a trabajar Anda, que hace mucho que no Si, es que le doy mucho a la uva Y no te vas a manchar, verás A ver Vamos a poner el azafrán en el mortero Ves que hemos calentado un poquito de aceite Vamos a dejar que caliente Un poquito de azafrán Que es conveniente tostarle un poco Porque le sacamos más rendimiento Bueno, un poquito Generoso, ¿eh? Ahí Taca, 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 taca Esto es lo que hacen los de la maicena Espera, que esto es importante Porque no quiero que se nos quede Tampoco muy... ¿Tienes algún cantar en Medina de Río Seco? De estos que te sepan ¿Morena y delgada? No, no, hay uno Venga, pues venga, dale Lo que pasa es que yo no puedo cantar ¿Por qué no puedes cantar? Que se canta en la Virgen de Castilviejo Porque no se canta La de la cigüeña Que me estoy poniendo perdida Con la harina Pero esto es un... ¿Pero qué me estás haciendo? A ver, venga El zumo de naranja Uy, madre El zumo de naranja Eso es, me está bien Que, a ver, cuéntame Que es un cantar que se... Un estribillo Que te lo van a agradecer Que espérate, espérate Que me acuerde En la Virgen de Castilviejo Que es la patrona de Medina de Río Seco La Virgen de Castilviejo Es en septiembre Castilviejo Ah, Castilviejo Es en septiembre Y yo me acuerdo de niño Ah, o sea, la confitería de tu familia Es Castilviejo Se llama así también, eso es ¡Anda! Yo me acuerdo de niño Que nos llevaban en los remolques Nos llevaban a la armita abajo ¿Remolques qué? ¿En carros? Remolques de los tractores Ah Ahora ya, bueno, supongo que hace mil años Que no voy Y cantaba una canción Que, espérate, como decía A ver, a ver ¿Qué ha puesto que cantar? ¿Cómo decía? Bueno, si es que no sé cantar encima Y espérate que me acuerdo Igual, un estribillo vas a cantar Que, bueno, el tema está Que las camas se quedaron sin hacer Las camas en Medina de Río Seco Se quedaron sin hacer Por ir a la armita de Castilviejo Venga Dice así Que no, que venga Que no lo sé Pero bueno Que venga Pero bueno, me dejas así empantanada Pero ni Que mira, te digo una cosa Te digo una cosa Yo si quieres te Hay algo de lo que Sí tengo envidia en esta vida ¿Y sabes cuál es? ¿De qué? Cantar Es algo que me encantaría Pero cantas tan mal Que canto mal Lo mismo que bailo, fatal Mal no, fatal También bailas mal Fatal He visto ahí antes Mare Mare Eres una bendita ¿Pero qué le has visto a este hombre? Aparte de cocinar Que ni canta ni baila No te lo voy a decir ¿Eres romántico? Sí, yo creo que sí ¿Harías una petición de mano En un teatro? Haría cualquier barbaridad Por ser romántico Por... Sí, lo haría Sí, sí Bueno, me he encontrado a alguien Por Dios No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vaya día llevo Vaya día Hasta tirarme un paracaídas Si hace falta Vamos a poner el nendo Ahí ya me has matado Claro Si hace falta Digo, si hace falta Si hace falta Si que hace falta Tampoco vamos a forzar las cosas No te líes Que te temo yo a ti Bueno Bueno, mira Vamos a poner el El ajo Un poquito aquí Ajito Ajito Eso lo estás quedando bien Cascamito Me sabe mal no cantarte la canción Porque me van a decir Que si no Y es que no me acuerdo De verdad Y es que no me acuerdo La canción de Anda Van a decir Anda Jesús Que menudo eres Escúchame Te digo una cosa Es fácil que Hace 50 años Que no la hagas No Hoy la plena Si hay alguien que Sea de Medina De Río Seco Que no la cante Y nos llame Y Vamos a poner el teléfono Compañeros Y nos llame El estribillo De cómo es esta Que deja las camas sin hacer Por ir a la Anda que también Vaya prestas La gente de Río Seco A la misa de Castilviejo Enseguida lo ha pillado A la ermita A la ermita de Castilviejo 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 Ese es el teléfono Por favor Papa llama Llámenos Alguien de Medina de Río Seco Que queremos escuchar Por lo menos el estribillo Algo les damos Algún regalito Ya inventaremos algo Bueno mira Vamos Hemos hablado La merlucita Y ahora vamos a poner aquí Vamos a la ermita Dejamos las camitas No así no No Qué va Qué va Qué va Es que no me acuerdo De verdad que estoy intentando Recordarla Y no me acuerdo Bueno vamos a Medina de Río Seco Que llamen a este teléfono Estamos haciendo programa de cocina Claro por eso ya Pero es que yo quiero Un ambiente Sí sí Que es un ambiente No estamos haciendo comunidad Pues que llamen Desde Medina de Río Seco Por favor Bueno Tenemos ya alguna Algo está cayendo Venga Ya viene ese 90846007 Que yo le acompaño Con el mortero Venga Hola A ver que sí Si nos la cantan Ya sería mucho Bueno mira ¿Ves lo que he hecho? Hoy he bailado flamenco O sea que ya Hago folclore En un momento Mira La he marcado un poquito Y la vamos a poner En esta otra cazuela Sí que se nos quema El ajito Le quiero churroscadito Le quiero así Aquí de churroscadito Y ahora aquí mismo Ponemos un poco ¿Cómo se llama esto? Un marcar Sí O más que un marcar No 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 Marcarlo porque vamos a terminar De cocinar Esto fuera Vamos a terminar de cocinar Con la salsa Sí pero es que yo quería Bueno claro Si le echas la salsa Echasela Yo tampoco voy a hacer música A ver Tenemos ya la llamada Que me están diciendo Que han llamado Que en un segundo Ah es alguien conocido encima Esto ya me lo están poniendo A ver Buenas tardes Ah espera Me dicen Espera ¿Cuánto tengo que esperar? A ver si está Mirándolo en Google La letra ¿Hemos puesto en el do? Sí Ya no sé lo que hemos hecho Bueno Espera Que lo vamos a Dar un poquito más de fuerza En este Bueno es muy sencillo Ahora me dicen Sí Venga Cinco Cuatro Tres Dos Uno Hola Medina Hola Buenas tardes Hola Hola A ver que quiero Que tienes que adivinar Quien es me han dicho A ver hola Dile hola 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 buenas tardes Voy a cantar la canción De Medina de Río Seco Venga Venga A ver Carrascal Carrascal Que bonita Serenata Al entrar en Río Seco Lo primero que se ve Son las ventanas abiertas Y las camas sin hacer Carrascal Carrascal Que bonita Serenata Bueno Muy bien Impresionante Impresionante Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pues me llamo Pilar Manabria A tomar abiertos Mi mi hermana Que te voy a matar Que no te sepas La canción de tu pueblo ¡Hombre! ¿Cómo te llamas? No, 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 no sabía Que no me acordaba De la canción Pero ¿Cómo se me termina Que no la ha oído? Pilar, Pilar Pilar Claro, digo Pero ¿Cómo no se va a salir Mi hermana La canción De las camas sin hacer De Medina de Río Seco El Carrascal Que bonita serenata Yo me acordaba Del estribillo De las camas sin hacer Tú te das cuenta Pilar Qué sufrimiento aquí Que no se acordaba De las camas Oye, yo digo Pero bueno, pero bueno Un río secable Que no se sepa la canción Pilar, un secretito ¿Hacía las camas él? Pues no Pues ya no Porque tenía tres hermanas Que se lo hacíamos todo ¿Qué te parece? Bueno Pilar Te vamos a regalar algo Ya lo pensaremos Que nos ha pillado así Un poco a bote pronto No, no, no No os preocupéis Simplemente era por Bueno, por Un besazo Por hacerlo No sabes lo que nos alegra El escucharte Sobre todo a Jesús Pero a todos Y que nos hayas quitado Un beso Un beso fuerte Un beso Gracias Un besazo para todos Gracias Gracias Adiós Adiós Chao, chao Bueno, bueno, bueno Eh, tu hermana ¿Cómo te ha echado ahí un cable? Mi hermana ¿Sabes qué pasa? Mi hermana ha estado yendo Alarmita siempre Y yo por motivos de trabajo Pues hace mil años que no voy Y ella hacía las camas Y no las hacía Y hacía de todo De todas maneras te digo una cosa Yo te puedo dar Tropecientas cincuenta mil recetas Pero no me sé una canción entera De nada O sea Ni has cantado un bolerito Ni bajo la luna ¿Te acuerdas que me hiciste Cantar un día aquí? ¿Cuándo te hemos hecho casar? Sí, sí, sí Qué judía de este tema Me hacéis barbaridades ¿Qué te he dado cuenta? Te hicimos albano ¿Te acuerdas? Y Romina Power Ah, sí ¿Te acuerdas? Bueno, he tardado como trece años En conseguir un Telepasión ¿Alguna Telepasión? Sí Fue ahí un... Estupendo, ¿eh? Algún día tendremos que Volverlos Sí, sí, sí Pero te hice cantar como albano Sí, sí, con Blanca Y Blanca también No, ¿quién fue? No, Blanca no Blanca hizo de Salomé Correcto, sí, sí ¿Quién te tocó a ti? Romina La colaboradora que tenía Una colaboradora Sí Que era suamericana ¿Cómo se llamaba, hombre? Ah, Mili 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 Bueno, Jesús, pues aquí estamos Con nuestra Suprema de Merluza Ya te hay que gozar más rica, verás Con salsa de cítricos Y receta para celiatos Han visto que la hemos hecho Entre que hemos estado haciendo Canciones y demás Charlando un poco, sí Charlando un poquito Mira, vamos a ponerla así Ve que le hemos puesto la pimienta rosa Le va a dar un toquecito especial Mira que salsa más rica, mira Buenísima ¿Te das cuenta? Así ligadita Mmm, qué delicioso Mira que buena Huele que alimenta Es un platazo Es un platazo Es un platazo Y esto a las personas ¿Cómo se derrama la salsa? Los sabores del cítrico Parece que la naranja o los cítricos con la merluza Como que queda así un poco Ni mucho menos Ni mucho menos Si lo hacemos así Nos queda delicioso Ahora, ¿qué le vamos a poner? Las avitas ¿Qué le vamos a poner? Las avitas por aquí Las carricas Ya previamente frititas Esto ya viene así Vienen en aceite Pero le va a dar un toquecito delicioso Qué monas Son monas, brillantes Imagínate que lo podemos hacer en casa Sin ningún problema Es que esto lleva 10 minutos 10 minutos más menos ¿Que tenemos cebollino o le ponemos cebollino? ¿Que no? Pues sin cebollino Le ponemos un poquito de perejil De mi amigo Larriñano Un toquecito así Y hemos hecho un platazo Y hemos hecho un platazo ¿Es amigo tuyo Larriñano? Buen amigo, sí señor Buena gente Eso te voy a decir Es buena gente Buen cocinero Buen cocinero Buen profesional Ahora lo vamos a descubrir Vamos a descubrir Pero de puertas adentro A lo mejor nos contabas algo No, no, no En serio Fantástico Buen agente Bueno, pues un besazo Para nuestro querido Larriñano Que este es un platazo Ya está, sí señor Que ahora solo falta comerlo Nada más ¿Probarle el chisro? Vamos a irnos Vamos a irnos con Elena San José Que es una restauradora espectacular Que tenemos en nuestra tierra En Castilla y León Y que hay objetos Armarios, sillas Que necesitan una segunda oportunidad Pues sí Como algunas personas No, pues ella es una artista Vamos a verlo Juan Ahí estamos Juan Vamos a ver a Elena Buenas tardes de nuevo Aquí nos encontramos En el Camino Viejo de Simancas En Valladolid Porque vamos a conocer A Elena San José Hemos charlado con ella Estamos a la puerta de su taller Porque es restauradora de muebles Para dar esa segunda oportunidad A ese mueble olvidado Que tenemos en casa En el pueblo O un mueble nuevo Que queremos dar un aire antiguo Vamos a conocerla Vamos a conocer su labor Su oficio Y cómo trabaja en su taller Bueno Elena Que te pillamos lijando En plena alfaena Una actividad, sí Pues aquí estoy En el taller Lijando Como desde hace 15 años Que llevo aquí En el Camino Viejo Y bueno Yo restaurando Llevo como más de 20 o así Pero después Tengo aquí en el camino En unos 15 años O así llevamos Este año Es más Hemos hecho El aniversario Y hemos abierto Una tienda En la zona de Recoletos En el número 14 Y ahí atendemos Pues a proyectos De decoración Todo lo que sea De restauración De decoración de muebles Porque claro Aunque estamos en Valladolid Con todo esto De la tecnología Es un oficio Muy abierto Porque internet Da muchas ventajas Y ayuda mucho Sí Tenemos muchos clientes Que vienen Pues mira Tengo un cliente Que le restaure Un armario De Calahorra Me mandó El mueble Este a Butaca Va para Madrid O sea Es Abarcamos ya Mucho Pues que Castilla y León En realidad Es muy grande Es muy grande, sí Y decías de la butaca Que ya que la tenemos Aquí delante ¿Qué le pasa a esta butaca? Pues esta butaca La hemos destapizado Porque tenía un tapizado Antiguo Y entonces La estamos Le hemos retirado Todo el barniz Que tenía antiguo Que estaba Pues como Con muchas ceras Y tal Y le quitaremos La crin Estos crin Que tiene los muelles Aquí abajo Hay que enderezárselos Cambiarle esto Ponerlo limpio Y tratarle La madera Le hemos quitado Todos los tapizados Que llegaban hasta aquí Porque sucesivamente Pues se va tapizando Quitamos todas las tachuelas Para que el nuevo tapizado Nos quede perfecto Y en la madera Pues lo lijamos a mano Y lo barnizamos a mano Aquí todo hacemos a mano Artesanal y tradicional Sí Porque luego es muy diferente El resultado Con todo lo automático Y las máquinas Sí, sí El acabado es completamente distinto No tiene nada que ver Lijar a mano una pieza Que lijarla con una máquina Que yo lo he probado Pero no Te quedas con lo tradicional Me quedo con Sí Y por ejemplo Te quería preguntar Para todo este proceso ¿Cuánto tiempo puede llevar? Bueno pues mira Con esta llevo trabajando Una semana y media O sea que bien Lleva su tiempo Lleva su tiempo Sí Y tenemos más cosas por aquí Porque estamos en tu taller Sí, pues mira Este mueble También le vamos a Este le vamos a reciclar Que también ahora Hay que reciclar muchas cosas Entonces el mueble Es práctico Y entonces le vamos a A cambiar el aire Y le cambiaremos también Los tiradores y tal Y entonces nos quedará Pues más parecido Un acabado A esta A esta mesilla Que le hemos hecho Un acabado En blanco de capado Bueno falta poner ahí el cajón Y le hemos cambiado el tirador El acabado va encerado Y entonces queda muy actual Ahora La gente La gente que te viene Que os escribe O que os llama ¿Recicla los muebles? ¿O es más propensa Con esta moda De comprar muebles más baratos? No, no, no Porque la gente Siempre es más barato Reciclar un mueble Que tienes tú A comprar uno nuevo Que a mí me parece fantástico Que también Se compren muebles nuevos Pero aparte del valor De reciclar Para el medio ambiente Que no estamos Dañándolo tanto Pues normalmente La gente tiene su mueble Con un valor sentimental También aparte del valor Que tenga el propio mueble Y entonces Si lo reutilizas Pues bueno Te quedas con tu mueble Le das una nueva oportunidad Y te queda muy bien Decorado en tu casa Le buscas otro hueco Y por último Que lo veo detrás de ti Tenemos aquí un reloj Que está Si no me equivoco Ya casi casi Este está a punto Hace falta pulirle Para sacarle las ceras Y este Pues lo que tenía También bueno Le hemos retirado el barniz Que está muy descascarillado Y toda esta zona De aquí abajo Pues tenía mucha carcoma Que aunque Bueno Le hemos hecho El tratamiento de carcoma Le hemos hecho Un endurecedor de madera Y bueno Y un acabado Pues que no se vea tanto Aunque siempre dejamos Alguna señal Porque queda bonito Que le respeta Su antigüedad Pero queda bien Y esta falta Me habéis pillado Sin pulirle Bueno pero quiero decir Yo puedo dar Sacarle el brillo de la cera Puedo dar fe De que he visto pruebas De que el color Era súper claro No me he parecido Al color este así Más o menos Sí era más amarillento Y estaba lleno de agujeros No tenía casi ni el dibujo Y no tiene nada que ver Porque está ya casi Como nuevo Con lo cual Yo creo que el consejo Que hay que darle A nuestros espectadores Es que cuiden Sus muebles Sí Eso sí es fundamental Hay que cuidarlos Y hay que Bueno pues si tenemos Algo que no nos encaja Porque nos hemos cambiado De casa Porque la tapicería Entonces aquí Bueno pues hay Tapizamos Reciclamos Le damos una idea De cómo Dónde colocarlo Dónde ponerlo O sea Para que no nos desprendamos De muchas cosas Tampoco hay que Tirar todo Cuando se cambia uno O bueno O quieres renovar Tu casa Porque te parece ya más triste Y dices Ay pues ya me he cansado De este color Pues lo cambiamos Y queda precioso Pues nada Te dejo con la silla Que te habíamos pillado con ella Y no te robamos más tiempo Y gracias por estar con nosotros Elena Gracias Nada a vosotros Cuando queráis Hemos aprendido Muchas cosas Con Elena En su taller En el día de hoy A cómo darle esa utilidad A esos muebles De toda la vida Que tenemos en casa Y que quedan muy bien restaurados La próxima semana Conoceremos Más oficios artesanos En nuestra comunidad En Castilla y León Que tenemos muchas cosas Para aprender de ellos Nos parece muy bien Nos parece muy bien Es que a mí me gusta Es que a mí me gusta Es que a mí me gusta y ahora moda Me encanta Claro Y a conjunto El reloj Con los labios Con la camiseta Con las francesitas Yo en la camiseta Yo me cojo Lo que me pongo ¿Ah sí? Sí O sea que lo seleccionas tú Lo eliges tú Mira que bien Que estupenda Que buen gusto tienes Laura Yo sí Porque me encanta la moda Ahora está haciendo bloguera Y todo Qué versátil es Qué versátil Cuántas facetas Por descubrir de Laura de Luis Bueno Laura vamos al vídeo de hoy Vamos a Vas a saludar por supuesto Y a estar de nuevo Con los telespectadores Del programa Con Castilla y León Y qué les vas a mostrar Vamos a irnos Hasta una preciosa ciudad Que habéis ido hace unos días ¿No? ¿Cuál es la ciudad? Salamanca Pues vamos a ver De la mano de Laura de Luis Y luego comentamos La bella ciudad De Salamanca Ella se fue con sus amigos Vamos a hablar Hola Estamos en el descanso Y aquí está mi grupo de amigos Voy a hablar Lo de ayer Lo de Salamanca Aquí está la cámara ¿Eh? Guapa ¿Te gustó mucho ir con tu grupo Un amiguito De Salamanca? Sí, me gustó mucho Es una experiencia estupenda Estuve muy contenta Con mis amigos Y me lo pasé muy bien Sí, me lo pasé muy bien Y disfruté un montón Ahora a mí no dio el tema ¿Te gustó estar con tus chicos y amigos de Salamanca? Pues sí, revista ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Y fuimos a la catedral y todo eso Y paseos Voy a presentar a mi amiga Noelia ¿Te gustó estar con tu grupo de amigos? ¿Te gustó estar con tu grupo de amigos de Salamanca? ¿Te gustó estar con tu grupo de amigos de Salamanca? Y de excursión de Salamanca Sí, me gustó mucho Fue muy divertido Fuimos a la catedral Luego fuimos en un tren turístico Fue muy divertido Pero lo que pasa es que hemos andado mucho Pero bueno, fue muy divertido Ahora va Recio Marisco Recio El mar al mejor precio Si quieres una zona elegante Lleves un bocante Si quieres una zona muy fina Lleves una albina ¿Te gustó la excursión? Sí, me gustó mucho Hubo muchas fotos Mucho ambiente de mucha gente Muchas bibliotecas Muchas universidades, colegios Lo que más me gustó fue Pues ir a Salamanca por una razón Porque tenía la intención de aprender allí Lo que es ser universitario Ahora voy a presentar a la brasileña Me ha gustado Y he pasado estupendo con mis colegas de clase Y yo gustaría volver otra vez Ahora voy a presentar a un amigo de WhatsApp Que se llama Mario, que vive en Cuellar Me encantó, me encantó Subimos escalera, nos tenemos un refresco Nos montamos en un tren Me encantó Laura, me encantó Pues todos nos pasamos genial en la excursión Y me gustó muchísimo Y lo que más me encantó fue lo de la catedral Visitarlo, contar los animales Por supuesto, he visto la rana Y voy a probar, claro Hemos hecho muchísimas cosas divertidas Con mi grupo de amigos que me gustó Y me encantó estar con mi amigo Alberto Moreno ¡Sí! 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 Súper reportera Laura de Luis Que nos contó Junto con sus amigos El bonito día de excursión El día de excursión que habíais celebrado el día antes Sí, quiero decir una palabra a mi amiga Siria ¿A tu amiga Siria la quieres decir una palabra? Sí Bueno, a mi amiga y a todas Y a todos Bueno, lo dejamos para el final, para la despedida ¿Te parece la palabra? Bueno, ¿le recomendarías, Laura, a las personas que nos están viendo Que se acercaran a Salamanca? Si no la conocen Cosa rara, pero bueno Sí, tienes que ir a Salamanca Para disfrutar Para disfrutar Que hay un buen ambiente y todo Perfecto Y este lunes que están de fiesta También pueden, si no es el fin de semana El lunes, acercarse a Salamanca ¿Vais a ir a más excursiones? ¿Sabes si con el colegio vais a ir? Sí, este fin de excursión vamos a ir a Asturias, a Gijón ¡Ah, mira! A la playita, tomando ¿Tú qué usas? ¿Bikini o bañador? Yo bikini Pues muy bien Bueno, a mí es que la bikini es una tendencia muy bonita ¡Ja, ja, me la como! Es una tendencia muy bonita Bueno, pues veremos las fotos de Gijón Disfrutando con tus compis Oye, yo quiero que me eches una mano Laura, si te parece Voy a invitar a todos los telespectadores Que vean y escuchen este vídeo Porque hoy es un nuevo día Un nuevo sorteo Es la cuarta bicicleta que vamos a sortear Vean La mejor energía, la de las personas Energía para cambiar el rumbo del planeta Energía para mover el mundo hacia un futuro más sostenible Energía para conservar nuestro hogar El tuyo, el de todos Celebra con Iberdrola y Castilla y León Televisión Este mes del planeta Mostrándonos tu lugar preferido de la Tierra Cada día en Vamos a ver Sorteamos una bicicleta Descubre cómo participar a través de nuestras redes sociales Ayúdanos a cambiar con tu energía el rumbo del planeta Bueno, ¿Quieren saber cómo participar? Muy fácil Suben una fotografía del lugar del planeta que más les guste Aquel sitio que merece ser visto Puede ser su pueblo, el parque de su ciudad Ese rincón especial de naturaleza que tanto le gusta Bueno, pues bien, toman una fotografía La suben en su perfil de Facebook Y nos cuentan a qué lugar pertenece esa instantánea Seguidos o sí de Arroba Iberdrola Arroba RTubecil Y muy importante, el hashtag Almohadilla tu lugar del planeta Recuerden, no se pueden olvidar de contarnos Por qué es esa su foto elegida Seguida de Arroba Iberdrola Arroba RTubecil Y el hashtag Tu lugar del planeta Estén atentos porque Hoy sorteamos la cuarta bicicleta Y nos restan seis Son diez en total Y hoy, Laura, te necesito a ti Estas son algunas de las fotografías Que nos muestran los telespectadores Que quieren participar en el sorteo Mira, a Luis Le encanta Luis Ágreda en la provincia de Soria A Alberto le gusta Cabos de Palos Y así Más telespectadores que quieren participar en este sorteo Aurora Se decanta por Segovia Charo por Cuellar Mira, un amigo tuyo también Es de Cuellar Marieta Por México El lugar es muy disparo Dispares porque es tu lugar preferido Del planeta Y son algunas de las fotografías De los muchos telespectadores Que día tras día Nos envían esas fotos De la manera que hemos explicado Y así aquí las tiene Laura Las de hoy Das una vueltecita ¿Has visto la bicicleta? Muy chula, tía Bueno, bueno, bueno Es maravillosa Yo tengo una así Y te vuelves loca Y es que me encantan las bicis La encantan las bicis ¿Y sabes montar? Sí Pero claro, esta te pilla un poco alta No, no podrías No podría Pero si bajaría Bueno, si se la bajáramos un poquito Pero es una preciosa bicicleta Y a ver, aquí le da suerte Dale una vuelta Y sacamos la papeleta Laura Uy, este Venga Vamos a ver Lelo Raquel Velasco Foto Asturias Bueno, Raquel Velasco De Asturias Ahí está El lugar donde vas a ir A Gijón Nos lo estabas comentando Hace un minuto Que queríais ir a Gijón Todos los compis Pues esta es la foto ganadora Así que seguro Que se pone muy contenta Raquel Y te agradece El que haya sacado Su papeleta Raquel Esta bicicleta Que estamos viendo Es tuya Enhorabuena Laura Choca Que nos vemos La próxima semana El jueves te esperamos Laura de Luis Y ahora vamos a hacer una pausa Volvemos en nada Con vamos a ver Estás de enhorabuena Pues solo con mandarnos Una foto o vídeo Al whatsapp del programa Podrás ganar Una tablet Si Una tablet Para seguirnos En cualquier rincón Del planeta Es muy fácil Con un clic Envía tu imagen O vídeo Al 682 78 7878 Y entrarás En el sorteo Que realizaremos Cada mes Ahora Con vamos a ver Tablet Te regalo De regalo Para que veas Félix Félix Saúco Saúco En flor Saúco José Antonio Vicente Desde Salamanca Carmen Olea Desde Villanueva Desde Villanueva De los Caballeros En Valladolid Limpieza del río Blanca Blanca Sevilla Desde Soria Anda mira Blanca Que pone Que caracoles Más ricos Pues si Si que tienen Buena pinta Blanca Y Elena Vicente Desde Valladolid Paseo del río En Potes Bueno Juan Pablo Álvarez Delegado de AEMED En nuestra comunidad En Castilla y León Bienvenido Hola A tu tiempo Nunca mejor dicho A tu espacio Donde los telespectadores Están ávidos De conocer Estamos Mejor dicho De conocer las previsiones Pero antes Agradecemos Que tanto tú Como Nuestro compañero Andrés Gómez Pues nos vayáis Introduciendo En términos En conceptos Que les manejamos Diariamente Que les padecemos Y que les vivimos Aquí hoy Quería unos términos Que a veces se me escapan Con esas fotos tan bonitas Que pones Que siempre Hay nubes Y siempre se me escapa Algún término Bueno pues hoy Vamos a aprender Algunas cosillas Vamos a aprender Algunas cosillas De divulgación De la organización Meteorológica Bueno Pues vamos con las nubes Vamos Hoy son nuestras invitadas Las nubes Ahí está Ahí está Sí Es Digamos El tipo de nubes Que solemos utilizar Cuando hacemos Las observaciones Digamos Que es lo La observación Digamos Sin aparatos Más simple que hay Que es Los distintos Los diez géneros De nubes Estratocúmulos Altoestratos Altocúmulos Es la observación Así desde el siglo XIX Esta clasificación Viene desde el siglo XIX Y entonces este año La organización Meteorológica Mundial Ha dedicado Digamos Este año El lema De su día meteorológico Es el 23 de marzo Que lo celebramos El 23 de marzo A las nubes Entendiendo las nubes Entendiendo las nubes ¿Qué pasa? Que las nubes Son las grandes Incomprendidas No las conocemos Tanto como deberíamos Juan Pablo Mira Las entendemos En plan Desde fuera Desde el exterior Ver estos nombres Ver estos El cumulonismo Que es la típica De las tormentas O los estratocúmulos O los estratos Relacionados con las niebras La estamos viendo Todos los días Históricamente Pues el señor Que era agricultor Que veía cierto tipo De nubes O esos cirros Que son las nubes Más altas Que venían Dice Ah pues mira A lo mejor Llega la lluvia ¿No? O sea ya tenían Sus pequeños trucos Y sus cosas En ese aspecto Son las grandes Comprendidas Pero ahora Lo que se intenta Es entenderlas Un poco desde dentro Un poco Por decir así La microfísica De las nubes Es lo que se intenta Porque es muy importante ¿Y en qué consiste La microfísica? En este sentido Es en el campo O sea ver El pequeño detalle Pero sobre todo Para ver El cambio De flujos de calor Entre la tierra Las nubes Las nubes El sol con las nubes Las nubes con la tierra Eso es muy importante Para saber Y determinar El cambio climático Más a ver Más a veces Que simplemente Esa intuición De los hombres sabios Del campo Que hay esa sabiduría Hay unas nubes Muy típicas Y ocurren ahora En verano Sobre todo En los altocúmulos Que ya aparecían Como unas nubes medias Pues a veces Tienen unas cositas Que suben para arriba Que parecen almenas Y de ahí viene Y de ahí viene Un prefijo Que se llama Sufijo Perdón Que es castellatus Porque tienen almenas Pero eso que no sirve Para nosotros Eso del castellatus Porque si vemos Que hay eso Es que hay inestabilidad Y si hay inestabilidad Y lo vemos por la mañana Entonces decimos Por las tardes Cuidado Que aquí puede haber tormenta Igual que por ejemplo Cuando hay niebla Matutina Y decimos Tardes de paseo ¿Eso también? En el caso de la niebla Si la niebla Muchas veces Cuando sale el sol Se ve que se intensifica Eso significa Que está metiendo Más vapor Y se intensifica La niebla Entonces es para pensar El sol tiene fuerza Entonces Esta tarde Va a somar Va a somar el sol Bueno pues ¿Hay algún concepto más Que hay que repasar? Sí Me están diciendo Los compañeros Que van a mostrar Más fotografías Este era un tipo De nubes Relacionados Con los cumulonimos Antes te decía El alto cómuros Qué prestosos son Parece que les vas a tocar Son así como Bolsas Sí Y sabes cómo se llaman Como si vamos a ordeñar Mamatus Bueno No me lo puedo creer Eso se llama Un cumulonimo Mamatus Te lo prometo Juan Pablo Tú lo sabes No sabía ni si había Son bolsas de agua Alas Es que parecían Tecillas Y se llaman Eso Tienen esa Mamatus Mamatus Como el nubes Mamatus Ojito Ojito que tiene la niña Y aquí El otro día En una foto Que aparecía Y se veía ese atardecer Ese rojizo El candilazo Eso ocurre Cuando hay mucho polvo Cuando el sol está muy bajo Cuando digamos que Se dispersa Mucho la luz Y entonces Quedan solamente Los tonos rojizos De la inflación A mí me chisla Este color En el cielo Es precioso Y esto ocurre Dices cuando hay Sobre todo Al atardecer Y mucho polvo Porque lo que te hace Es que te dispersa El cielo azul Vemos el cielo azul Precisamente por esa dispersión Que hay de la luz Digamos que el espectro solar Tiene todo el arco iris De los colores Entonces en principio Se tendría que ver blanco No se tendría que ver azul Lo que pasa Que al dispersarse El color azul Vemos el cielo azul Si nos vamos Ya ves en las películas Estas de los astronautas Se ve negro No hay nada Porque no tenemos Ni el polvo Ni nada ahí Vale ¿Qué pasa al atardecer? Que hay tanta cantidad Tiene que atravesar Tanta atmósfera Que digamos que Esa parte del arco iris Ese azul Esa parte de la luz Se dispersa tanto Se desvía tanto Que lo que nos quedan Son los tornos amarillos Y rojizos Que lo que vemos Bueno pues muy bonito Hay un cuadro Que has traído Hay una explicación Ahí con eso Que se supone Es el grito El grito El grito Que se supone Hay distintas interpretaciones Una es este atardecer Con este candilazo Entonces que cuando ve este atardecer Se pega ese susto Y de ahí viene el grito Yo me acuerdo En agosto de 2003 Cuando hubo tantas tormentas Y tanto calor Tanto calor Que hubo Digamos que fue el mes de agosto Con más calor Que ha habido en los últimos años 2003 Era también había mucho polvo Había mucha tormenta seca Yo me acuerdo De estar aquí en Valladolid Ver el atardecer Hacia el oeste Y las tormentas Solían estar en el sistema central O en la ibérica Y entonces teníamos Unas descargas eléctricas Hacia el este En la espalda Tremendo Y me acuerdo de una señora Que dice Este es el fin del mundo Pues es un poco eso El grito Pues es un poco el grito Ante esa situación Hay otra interpretación Que también la ha dado Ahora la revista Del aficionado No el tuyo Al tuyo Al tuyo Al mío Al mío Sí, sí En el marrón Que es el tuyo Y vamos a hablar De las previsiones Aquí necesitas una concentración Sí, sí Tengo que Clara Y vas a hablarnos De eso De lo que esperamos Para mañana viernes Fin de semana Y un poquito Al comienzo Al comienzo De la próxima Bueno Prácticamente Los Mañana Esa nubosidad Que hay ahí Es sobre todo Nubes medias y altas Esas nubes Que poníamos Como altostratos Alto cúmulos O cirros Esas que están A tres kilómetros De altura Prácticamente Incluso más altas Son las nubes Que va a haber No interrumpen el sol Con lo cual va a ser Un día de Curioso Soleado Mira las temperaturas Máximas que tenemos Que están Muy bien 31 grados Pero eso no va a ser nada Estoy temiendo Que llegue el fin de semana Fíjate No me reconozco Diciendo esto Cuando he llorado Pataleado Porque no hacía Bueno los fines de semana Pero es que 35 grados O 36 Es Que es lo que llega Es lo que se espera Además la agencia Estatal de meteorología En su página web Ya ha emitido Una nota informativa Sobre estos calores Que vienen Para el sábado Y para el domingo Sobre todo estos dos días Que alcanzarán Sobre todo en el valle De duero Entre 34 y 36 grados centígrados Por favor Menos nubes Porque van a ir desapareciendo ¿El sábado menos nubes? Sí, sí Van a ir desapareciendo Pero son esas nubes medias De mañana Que es un frente Digamos muy débil Muy débil Que dan nubes Es viernes Pero que el sábado Líquido Líquido Protección solar Es lo más importante Como que estamos en pleno verano Es que es tremendo Las temperaturas Son típicas De tope de julio Prácticamente De tope de julio Para este fin de semana Agárrense Que vienen curvas O viene una ola de calor Me quejo yo Fíjense ustedes Vamos con el domingo Que será tres cuartos de lo mismo Y el lunes Sí, sí El domingo y el lunes Tienen las mismas características Digamos que el domingo También muy bien Ya por la tarde Hay un frente Que va rozando por el norte O sea que esas nubes Que están del norte Serían más bien por la tarde Y cuando suele pasar Un frente rozando el norte Y luego entrando Ligeramente a altas presiones Aparecen los lunes Sobre todo Esa nube Está bien puesta Ahí en Burgos En el norte Porque son nubes bajas Son nubes bajas Estratos Estratos Que no mamatus Estratos Que no, no, no Estratos Que estas además son Si están más bajas Serían neblas Pero en este caso Estratos Porque hay buena visibilidad Pero que llegan hasta Palencia Pero eso es por la mañana Luego a lo largo del día Esos estratos se van quitando Y bueno Y vuelve a lucir el sol Y lo que nos espera Un poco así Anticipándonos a la semana En general Temperaturas no tan altas Como este fin de semana Pero sí por los 30 Y 30, 32 Pero va a haber una cosa Muy importante Va a haber nubes por la noche Sobre todo creo que Miércoles, jueves Ahora mismo O sea, esto ya es una probabilidad Siempre estamos a muy largo plazo Pero eso significa Que esa nubosidad Y entrada de aire cálido Las mínimas Unas mínimas de 20 grados Eso es ya para no dormir Mira Juan Pablo ¿Qué es lo que se nos viene encima? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Este es el preaviso del verano Que empieza el 21 de junio Este es el preaviso del verano Que nos espera Pues calentito Eso es Si no, no, no Viene caliente Viene caliente Bueno, pues al mal tiempo buena cara Y al bueno Pues qué le vamos a contar Pues continuamos con la buena cara Y sobre todo Disfrutando de las fotografías Juan Pablo Con las que ponemos el punto y final A esta tarde de jueves A esta semana de magazine Viene bien La clase esa de nubes Porque es que es un chubasco Eso es un chubasco Esto es un chubasco Sí, sí Ahí está En Zamora En Becilla De Trasmonte Y eso es granizo seguro Y eso es granizo He visto yo el otro día A un coche destrozadito De agolladuras En la 3 quizás No, no Lo he visto en un taller Pero me ha parecido increíble Como Qué granizo tiene que haber caído Para destrozar así un coche Mercedes Ese arcoiris Ay, arcoiris Perdón En Masilla de las Mulas La verdad que son buenos fotógrafos Los que te mandan aquí Esta información gráfica De verdad que no sabemos No saben los compañeros Mira, fíjate Esa niebla ahí en el valle Agarrada a la montaña Pero es el atardecer Puede ser hasta un humo o algo Porque es el atardecer Fíjate Oye, ¿y esta instantánea? Eso es Encuentros en tercera fase Expediente X Expediente X Tenemos de todo Y de todo Y bueno, ¿y esto? Pues mira, ahí tienes un poco de todo Hasta tienes esos castellatus Esas almenas Sí Que te estaba contando Y posiblemente en una estela de condensación Uf Vaya foto para estudio, ¿eh? Estos son estos cúmulos Pues igual que nos hablan y nos muestran la meteorología ¿Y esto? Pero esto es un globo Ah, no, un globo, un globo Es un globo, sí Es un globo desde abajo Mira, qué foto Es increíble Desde León, Francisco Preciosa foto Me gusta mucho Juan Pablo ¿Te das cuenta que Qué nivel tenemos, eh? Sí, 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 sí Veo los ojillos de Juan Pablo disfrutando Hay un concurso Creo un concurso Competición No sé cómo llamarlo En la OMM Los dos últimos años se han hecho De fotos Para poner fotos de cada mes Pues la ganaría seguro Un telespectador De Castilla y León Televisión Y si no, para muestra Por lo que están ustedes viendo Y cada jueves Pues nos deleitamos con ello Nada, Juan Pablo Álvarez Delegado de AEMET Gracias Nos vemos el próximo jueves Hablaremos de lo calentita Que ha sido la semana Y hablaremos de lo que nos espera En la siguiente Muy bien Para disfrutarla Lo que viene Igualmente Hay que disfrutarlo Y a ustedes Pues siempre se lo digo Que estén pendientes Que nosotros el lunes próximo volvemos Y eso sí, le recomendamos Que el próximo domingo Este domingo A las nueve y media Estén pendientes Del concurso De la canción Buen fin de semana Y ya saben A beber mucho Gracias See you guys ¡Suscríbete al canal!